Sebastián Sichel, Gabriel Boric, Sebastián Sichel, Gabriel Boric. Y así fue la tónica en la mayoría de los establecimientos habilitados como centros de votación en esta elección primaria, tanto en el país como en la región de Los Lagos. Gabriel Boric de Convergencia Social y al independiente Sebastián Sichel serán las cartas de sus bloques de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo. Cuando los resultados ya parecían ser decisivos, los dirigentes del Partido Comunista se reunieron con los militantes del Frente Amplio que poco a poco comenzaban a celebrar la victoria de Boric por sobre Daniel Hadwe. Obviamente nos pusimos de acuerdo, felicitamos a Gabriel Boric y al Frente Amplio. Estamos en una coalición programática que nos va a llevar a la victoria en noviembre. Eso es lo importante. Los felicitamos, vamos a trabajar todos juntos. Aquí lo importante es que hay una amplia mayoría que se manifestó en las urnas y que quiere un cambio importante, no quiere más esta vieja política. Quiere cambios importantes para el país y eso se demostró hoy día. No importa si ganó Boric, si ganó Hadwe, no importa. Lo importante es avanzar en un programa que transforme la vida de las personas. Muy felices, emocionados, iniciando en este momento una nueva etapa junto a nuestros compañeros de Pacto, buscando las transformaciones que Chile ha levantado por tanto tiempo, desde tantas formas y en tantos medios. Contentos, felices, esperábamos tener un triunfo, pero ha sido muy rápido y muy marcada la diferencia, así que estamos muy contentos, emocionados, listos para empezar a trabajar para llevar a Gabriel Boric a la presidencia de Chile en noviembre. El conocimiento de las realidades y el necesario cambio de las figuras políticas se explican desde el Frente Amplio habría sido uno de los principales factores de la victoria de Boric. Tenemos ahí un trabajo muy profundo en las zonas rurales, en lo que es Piedra Azul, Chamisa, esos sectores. Bueno, hoy se demostró que el trabajo que hemos realizado, que los municipios que se han ganado, fueron un fruto constante de crear programas, de mostrarles a la ciudadanía que no somos lo mismo de siempre, a pesar de que algunos no quieran caricatrizar con eso. Estamos muy convencidos de que vamos a levantar un proyecto transformador, una izquierda que está unida. Mientras que el conocimiento de las realidades de los diferentes territorios y el acercamiento con las diferentes comunidades son algunos de los ejes que destacan los representantes del comando de Sebastián Sichel en Puerto Montt, gran vencedor de la centro-derecha que marcó, a juicio del vocero local, un antes y un después en el conglomerado oficialista. La verdad es que nosotros estábamos bastante tranquilos en razón del trabajo que habíamos realizado. Habían encuestas internas que nos permitían suponer que íbamos a ganar, nos habían podido dar a conocer porque hay una prohibición legal. Hoy día se dio a conocer, por ejemplo, una encuesta de Criteria y otra de Cadem, donde sí daban por vencedor a Sichel. Nuestras encuestas internas decían que también estábamos sobre el candidato Lavín. Y bueno, sí, hay una sensación de agrado y de conformidad, porque la media nacional fue de un 49% y aquí en Puerto Montt de prácticamente un 53%. Es decir, estuvimos casi cuatro puntos sobre la media nacional, lo que denota un trabajo encomiable de las personas que salieron a la calle, de los voluntarios, de los jóvenes, de los independientes, y de mucha gente de los partidos de derecha que se sumaron a este proyecto porque vieron en Sebastián una mesura y un proyecto de centro. Básicamente, creo que eso hizo la diferencia el día de ayer. Elección primaria que marca un precedente para los diferentes sectores políticos más tradicionales. De hecho, el diputado del PS, Fidel Espinosa, dijo que aún faltan muchas definiciones, la centro-izquierda, en torno a la posible definición entre Paula Narváez o la senadora de C, Jasna Proboste. Cuando votan los ciudadanos, ayer que ha demostrado una cosa, o sea, Sichel no tiene ni un parlamentario que lo haya apoyado y ganó las primarias de la derecha. Entonces, eso también marca un antes y un después. Tenemos que esperar qué pasa en los próximos días, porque la lista del pueblo también está anunciando llevar un candidato que puede complicar las aspiraciones de Boric. Entonces, estamos en un ajedrez. Y cuando hay un ajedrez en el escenario político, hay que tener cuidado cuando se mueven las piezas, y por eso yo digo que nada está dicho. Yo espero que entre Paula Narváez y Jasna Proboste salga una candidata única para ir a primera vuelta y luchar para que logre pasar a la segunda. Yo, por lo menos, me la voy a jugar como parlamentario por aquello. Pero hoy día están mandando los ciudadanos y ciudadanas que ayer se expresaron en la una tres millones de chilenos. Proceso electoral que para el conductor de nuestro programa Agenda Abierta, Jardín Itel, pasa por tres grandes ejes que marcaron esta primaria y que se seguirán plasmando hasta llegar a la elección del 21 de noviembre. Bueno, en primer lugar, esto demuestra que claramente en Chile las cosas están cambiando mucho. Estamos en un cambio generacional para algunos. Y yo se lo creo. Segundo, destacar la alta votación. Tercero, ambos ganadores representan claramente una nueva izquierda y una nueva derecha. También yo creo que ayer, de alguna manera, en este contexto de tanta convulsión social, también están triunfando posiciones más moderadas. Ambos, que van a ser candidatos muy competitivos en noviembre, sin duda los que tienen mayores chances, para ganar tienen que captar mucha votación de centro. Llama la atención, para el mismo tiempo, en que Gabriel Boric, un candidato que se levantó en los últimos dos meses, le haya sacado tantas diferencias a Daniel Jaube. Porque yo creo que finalmente Daniel Jaube, con su discurso algo soberbo, altanero, con un tufillo algo totalitario, finalmente a la gente le terminó molestando. En Boric hay una votación muy generacional, en mucha juventud votando. Entonces, estamos en presencia de un cambio de ciclo político. Ambos candidatos que ganaron ayer, para el plebiscito del 88, eran niños chicos, niños chicos, y por tanto es probable que ya estén viviendo una jubilación de una generación que estuvo a cargo de los gobiernos en los últimos 30 años. Y este es el camino que se comienza a cimentar de cara a las elecciones de noviembre próximo, donde pese a la falta de algunas definiciones en tiendas políticas, esta ya tiene dos nombres confirmados, el de Gabriel Boric, por apruebo, dignidad, y el de Sebastián Sichel, por Chile Vamos.